Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy es un día muy especial, ya que es un día en donde se conmemora la aparición de la nube, esa nube misteriosa para la humanidad, pero para nosotros que conocemos qué ocurrió allí, no es misteriosa. Esa nube apareció allí el 28 de febrero de 1963, en donde la escritura de San Mateo capítulo 24, San Mateo 24, verso 30 al 31, fue hecha una realidad, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fueron ocho ángeles que formaron el rostro del Señor. Estaban allí en cuerpos, sus cuerpos teofánicos, trayéndole al hermano Brana la revelación de los siete sellos. Uno de ellos fue el que lo levantó, que lo alzó y lo colocó allí, en esa pirámide formada por estos ángeles. En el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Hay una parte donde allí él dice que estaban siete ángeles parados frente a él. Y una parte dice, y empecé montaña arriba corriendo tanto como podría por el otro lado. De momento, pensé que alguien me había disparado. Yo nunca había oído semejante explosión. Estremeció a todo el país. Y cuando sucedió, había un grupo de siete ángeles parados ante mí. Fíjense cómo él allí lo pone. Como en repetidas ocasiones, nuestro hermano William siempre hace el ejemplo de que si uno está en un cuarto o en una habitación o en una oficina y hay siete personas sentadas y uno está al frente, cuando uno cuenta, cuenta siete personas, las que están ahí siete personas. Pero, contando a la persona que está contando, serían ocho. Eso, muchos del grupo del hermano Brano, quizás otro grupo, todavía algunos no lo han comprendido. Pero fíjense cómo aquí él lo habla así, lo pone ahí. Y cuando sucedió, había un grupo de siete ángeles parados ante mí. Y si hay siete, contándose él, ahí están los ocho. Y en una ocasión fui allá, una de las ocasiones que fui a Jeffersonville, el hermano que allí abre el local allí en el tabernáculo Brano, cuando estábamos en la oficina del hermano Brano, él se puso a hablar, no recuerdo si estábamos hablando de esa ocasión de la nube o algo, pero él empezó a relatar que cuando el hermano Brano le decía, le dijo, se lo dijo así, parece que conversando con ellos, él era, o es, esposo de, hasta, tengo entendido, hasta hoy en día está vivo, él y ella. Él es esposo de Rita, que ella era la que cuidaba a los niños, a José, a ellos, los cuidaba en ese tiempo. Y ella está bastante mayorcito. Y él contaba, nos contaba que el hermano Brano le dijo que cuando ocurrió eso y él fue allá, dice que ya los ángeles estaban allí esperándolo a él. Y ahora acá vemos que cuando él subió, ahí me entiendo ahora por qué ese hermano nos dijo eso, que el hermano Brano le había dicho eso, porque ve que él dice allí que cuando él empezó a subir, subió y entonces hubo la explosión, y entonces cuando sucedió, o sea, cuando sucedió la explosión, había un grupo de siete ángeles parados ante mí. Ya eso cuadra con lo que ese hermano nos decía, que el hermano Brano le comentó, que ya esos ángeles estaban allí esperando por él. Y ese evento que ocurrió ese día, sabemos que nuestro hermano William estuvo, en esos días, en muchos mensajes lo ha hablado, incluso se sacó unos libros de extractos referentes a ese tema, donde varios él ha hablado de ese tiempo y lo que significa la nube y todo eso. Ya nosotros podemos encontrar más información de todo lo que el hermano William nos ha traído. Y allí en esos libros pueden encontrar mucha información de cómo ocurrió todo en esos días que él estuvo en ese retiro espiritual y justo en esos días, esa señal o esa nube misteriosa para el mundo estaba siendo mostrada ese día del 28. Y en esos días estaba nuestro hermano William en ese retiro espiritual. Yo conté hace poquito, hace poquito digo, hace varios años quizás, donde él, hablando de ese tiempo, me comentó, mira Benji, yo allí estuve y una de las noches cuando estaba estudiando empezaron a a oírse unos pasos como cuando uno camina por las hojas secas del bosque y se oía el como aplastándose. Yo había puesto una cortina ahí en el, yo tuve la oportunidad de ir a ese sitio allí y se ven los clavos largos, bastante mozos ya. Y estaba la cortina puesta, dice Benji, la puse para taparme de la lluvia y de los animalitos y cosas que podían entrar. Pero eso que vino caminando le dio un golpe duro a la, a la cortina y la cortina se cayó. Y me dijo, hasta ahí puedo decirte. Y él sí me dijo que ya después de ahí yo no tuve, no le tenía miedo a nada. Y otra cosa más que había ocurrido ahí que eso no lo voy a a decir, pero ya eso no, ya luego lo vamos a a conocer. Más adelante, pues, lo que ocurrió allí fue algo muy, pero que muy grande y escritural. y ese tiempo ya él, pues, sabía que ese llamado, él sentía ese llamado por el Señor y ya ustedes ya saben, ya la historia de cómo de allí comenzó este glorioso ministerio y cómo Dios levantó a uno de entre el pueblo no tenía que nacer por medio de creación divina, sino que ya sería un redimido por la sangre la cual Dios tomaría ese hermano entre los de nosotros que padecía, que tenía su sus cosas personales, sus cosas de la vida cotidiana para cumplir su venida. por eso en unas ocasiones decía yo, pero Señor, como yo, un hombre que tiene esto o lo otro, o que yo, ¿ves? pero Dios le mostró las escrituras y le mostró que ese era o él era él que iba a cumplir la venida del Señor. recuerden que los profetas nacen profetas, no se hacen profetas y Dios le fue abriendo el entendimiento y le fue abriendo las escrituras y fue entendiendo que en él estaba ese séptimo sello siendo cumplido y ahí dice yo lo predicaré hasta aunque me quede solo ¿ves? porque estaba convencido escrituralmente y también por esa experiencia que había tenido allí varias experiencias que él después a veces no sabía no sabía cómo explicar no sabía cómo explicarla así vamos a decir tuvo esas experiencias pero no explicarlas pues no sabía pero sí él se dio cuenta que algo había ocurrido en ese tiempo y ya vemos cómo esta nueva etapa esta novedad y dispensación se abrió ya abiertamente allí en el 74 y ya se estableció este glorioso mensaje este ministerio tan grande de un profeta dispensacional en medio de la guerra humana el único profeta dispensacional que Dios enviaría a esta tierra en medio de su iglesia o sea la iglesia el cuerpo místico de creyentes es la única ocasión que experimentaría en ella en su iglesia un mensajero dispensacional porque los demás mensajeros son mensajeros de edades y él trajo este mensaje de piedra angular este mensaje de dispensación para abrir una nueva dispensación doblar la esquina y hacer él por medio de su mensaje cumplir entonces la edad de la piedra angular y ahí queda completa la iglesia del señor es el único mensajero es el único mensaje el hermano miguel ahorita estaba escuchándolo y él recalcó que no hay más mensajero y no hay más mensaje y yo le vuelvo y le repito lo mismo que él dice porque es así no hay otro mensaje ni hay otro mensajero porque el mensajero es el único que viene con las dos conciencias juntas y es el que trae la revelación del libro el libro que está en el cielo el título de propiedad lo trae sellado en él y lo da a conocer al pueblo nosotros en este tiempo y ya luego que él se fue aunque él no quería irse porque vamos a decir que fue lo mismo que pasó con Jesús porque fue así y Manobra nos habla de que todo es paralelo en todo esa noche cuando él allí estaba muy triste llorando hay varias veces que me decía que era bien fuerte bien duro eso que pasó y allí él se dio cuenta de que él tenía que irse y si ustedes buscan en creo que fue por septiembre puede ser agosto desde agosto por ahí o septiembre en un audio que yo envié y en ese audio ahí yo decía que él me había dicho que a él le quedaba poco tiempo y y quiero que eso lo busquen porque bueno eso tenerlo registrado que fue hablado antes esa parte de que él se tenía que ir y yo en esos días le dije Mano William es bueno que usted mismo lo diga pero ni había dicho dile al pueblo dile que era que me tocaba ya irme por esto por esto y que se me añadió más tiempo él me lo contó para yo decirlo y yo le dije luego que yo lo hablé en el audio porque ahí le dije pues está bien lo voy a decir y lo dije después me consiguen cuando fue que yo lo dije y yo le dije Mano William bueno que usted lo diga y después creo que fue el 23 por ahí de septiembre no sé si déjame ver si por aquí tengo la tengo aquí el libro el libro de por amor a los escogidos que se sacó déjame ver si fue el 23 de septiembre no fue antes no fue el aquí lo encontré fue el 3 de septiembre bueno era un 3 el 3 de septiembre del 2017 ahí y si usted ve él comienza a hablar el domingo 3 de septiembre y todo y después él volvió a empezar nuevamente como yo no me acuerdo si yo le dije mira acuérdate de decirlo y ahí pues lo dijo que era el tiempo de partir pero que por amor a los escogidos él había pedido más tiempo lo que les quiero mostrar es que cuando él me comentó eso de que se iba y estoy acá pues en pláticas con ustedes ay discúlpeme que no las no las saludé a todas las maestras y y todos los hermanos allá con la con el hermano reverendo Guillermo Rodríguez su esposa Erick y todas las maestras y también Juan Gabriel a ver si tengo aquí anotado en eso los que están para hay más personas pero Julio 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 Gabriel y todas las maestras que están allá y todos los ministros y hermanos que están allá en Argentina en esta actividad de maestra que es hoy y mañana y esta cena que tienen esta noche que Dios me las bendiga me las guarde y a todos los que están presentes allí y sea de y continúe siendo de éxito esta actividad de hoy con la de mañana también disculpen que no me había no los había saludado y pues como les decía pues él pues ahí me dice me habla de eso yo le dije dilo porque no lo dices tú dilo tú para que quede y ahí él lo habló eso cuando él lo habló luego hubieron ciertas cosas que él me decía y no las hablaba como por ejemplo cuando me decía Benji dile que deje los bautismos deje los llamamientos y deje la santa cena y eso mismo yo se lo comuniqué al pueblo y ustedes pudieron ver que en ningún momento el hermano William lo habló vamos a decir públicamente fue una directriz que me dijo hazlo quizás yo no entendía ese primero cuando me dijo háblale debía haberlo hecho yo y ahí lo hizo él lo de que le a él le quedaba era el tiempo de terminar y pidió más tiempo y luego cuando me dice yo voy le digo mira Maruina algunos están diciendo que no que hay mucha gente dile que yo dije dile que yo soy el que ministro como en el lugar santísimo yo soy el responsable algo así ya después buscan bien como fue yo lo hablé y y que eso es así que que a él le corresponde establecer el reino establecer la dispensación y todo y todo eso y yo lo dije también y luego también lo de la embajada también eso se terminó me dijo mira termina lo aquí hasta esto ya este hasta aquí llegaron las labores y lo que quiero decirles en ese tiempo él no lo habló esas cosas no las habló pero vamos a decir se se hicieron y se acataron y él como como decir mientras estoy aquí pues que hagan caso a eso claro él estaba presente y pues cualquiera podía decir él no se va a atrever a hacer algo vamos a decir que no sea lo que el mensajero le haya dicho y aún así había muchos que no no creyeron estando el hermano William esas cosas muchos no creyeron todavía hay algunos que no creyeron pero bueno hay que seguir no podemos detenernos y luego todo lo que me dejó para hacer ya luego creo que un mensaje no es que me estoy colocando acá ni estoy cogiendo una posición que no me corresponda no piense en eso y no quiero que con esto vayan a pensar que Benji quiere hacerse o a tratar de hacerse profeta o tratar de hacerse no para nada para nada y luego cuando cuando yo le dije pero hermano William como te vas a ir como que como es imposible que te vayas y él pues me miraba pero y como va a ser esto como va a ser lo otro y luego ahora cuando luego de eso pues entendí muchas de las cosas que en ese momento no entendía y yo dije bueno cosas que me decía que hiciera o que hablara y yo vamos a decir por quizás no por miedo pero por porque no fueran a decir no pero ya eso vamos a decir ya ese es el colmo que venga ahora Benji a decirle esto estando hermano William y no no lo hice vieron como tres o cuatro cosas que debía haber dicho en público así como dije las demás porque si las demás para unas cosas hicieron caso vamos a decir porque estaba el mensajero pues las otras debiera haber sido igual y ahí yo en uno de los audios dije que es lo que iba a decir ahorita que entonces debieran creer por mis palabras algo así yo usé hace poco que hermano Abraham no había hablado de eso esto lo van a creer solo por mis palabras porque no había una evidencia no es que yo esté tomando eso para vuelvo y les repito y les recalco porque rápido sacan de contexto y ponen a uno como que uno quiere hacerse el ser humano es así y yo pues en esa parte no me he cuidado mucho y no lo hice esa ocasión cuando estaba el mensajero aquí y eso me he guardado esas cosas que ahora si se hubiese dicho desde ese tiempo quizás muchas cosas se hubiesen evitado o muchas cosas hubiesen fluido mejor vamos a decir y eso pues yo sé que Dios me va a pedir cuenta por no hacer o no hablarla y ahí yo vi lo importante de uno seguir las cosas y las directrices que el Señor nos dice que hagamos porque yo mismo he fallado el Señor en eso en esas pequeñitas cosas que no no hice y yo delante de Dios le pido perdón que por mi torpeza quizás por el amor a los hermanos por por el amor que les tengo pues no quería hablar algo que le fuera a doler o que fuera a echarme de enemigo vamos a decir pero Dios sabe mi corazón y sabe que ahora pues estoy desde hace un tiempo para acá pues desde ese día desde que él partió para acá buscando la forma la manera de que vayan entendiendo poco a poco lo que yo debía haber dicho hace tiempo estando él aquí pero todo ya va cayendo en su lugar me ha tomado tiempo todo poco a poco quizás muchos no se han dado cuenta pero eso pues todo tiene que estar en su lugar en el en el la posición que debe estar todo para que Dios entonces pueda obrar todo lo que va a obrar yo me doy cuenta que desde que ya está todo bastante a finales del año pasado por ahí octubre noviembre diciembre y lo que llevamos de este año ya vemos como Dios va moviendo todo en medio de la iglesia y como Dios de un momento a otro va a estremecer el mundo y lo va a hacer y va a comenzar todo eso de una forma sencilla recuérdeme siempre los milagros van después de la palabra y quizás no entiende los hermanos o piensan que uno está tratando de ponerse en la posición de un mensajero cuando Dios sabe mi corazón cuando Dios sabe que lo que hago es lo que él me dijo y con sinceridad de corazón lo he hecho porque amo la obra amo a su mensajero amo al pueblo y eso pues me ha traído quizás algunas algunos enemigos vamos a decir pero hay un grupo de hermanos escogidos de Dios están muy pendientes de todo lo que está pasando y todos en una forma tan sencilla que hasta yo mismo estoy sorprendido de cómo todo se está moviendo y posiblemente podrán decir es que yo necesito ver esto o lo otro o es que yo estoy acostumbrado a verlo de esta otra manera porque llevamos años así recuerden que la tercera etapa es una etapa que el ángel le dijo al hermano Branan que no dijera nada a medida que se va cumpliendo todo se va haciendo historia de eso que el hermano Branan vio y no pudo descifrar solamente él entendió cuando entró allí y él dijo esto me lo llevaré en la tumba mi corazón en la tumba hasta que un ser humano en otras ocasiones dice un ser humano va a saber lo va a conocer y todo lo que está pasando en medio de la iglesia es para que Dios se pueda mover en la escena y no quedarnos con los brazos cruzados el hermano Miguel hoy habló algo bonito de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y que se trabajar en la obra no podemos quedarnos estancados así es claro que sí y también hay una parte que no podemos quedarnos estancados en vamos a decir en esa otra etapa que está entrando y quizás no le quiero hablar así más después se pone a a interpretar cosas que uno no ha dicho pero en alguna otra forma después lo hablamos hasta personalmente pero todo está haciendo esa historia y está cumpliéndose en una forma sencilla muy pero que muy sencilla que hasta llegar el momento en que dirán pero los que no por supuesto los que no estaban que son de adentro que están esperando un rap y todo eso y dicen oye pero no se supone que haya que venga primero que venga el rapto que pasó con esto que está pasando de ellas se les pasó por encima y un día como hoy una de las cosas que debemos de recordar también es cuando esa visita de ángeles que tuvo el hermano rana allí él le dijo el señor conságrate para la visita de los ángeles y eso fue lo que nos dijo el hermano William está bojeando aquí un mensaje también que él que él lo habló de unos extractos que me consiguieron ahí de que me prepararon de Josué yo creo que allá en Argentina lo puede se lo pueden dar porque ellos fueron allí y ella puede Guillermo y Erika le pueden dar si acaso esto también a los hermanos son bastante pero en alguna forma le pueden hacer llegar y lo hablan ustedes ahí lo estudian esto es algo informal no es que se vaya a sacar ahora esto para uno tratar de buscar cosas pero miren esto es tan bonito cuando aquí dice ese es el mensaje del señor Jesucristo en su iglesia en el fin del mundo y fin del siglo o fin del tiempo el 8 de enero del 95 quien calla y dice así como le dijo Dios a Moisés y también a Josué y como le dijo al séptimo ángel mensajero Dios le dijo a Moisés y también a Josué que el pueblo fuese santificado que se consagrara para recibir a Dios al séptimo ángel le fue dicho conságrate para la visita de los ángeles y ahora estemos consagrados para la visita de los muertos en Cristo que van a resucitar y de nosotros que vamos a ser transformados estemos consagrados nuestras vidas consagradas a Él apartados de las cosas desagradables a Dios apartados del pecado apartados de toda cosa contraria a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para que así estemos listos para nuestra adopción para nuestra transformación que tanto deseamos y que tanto necesitamos o que sea que necesite esa transformación yo más yo más que todos ustedes ve que la visita que tuvo el reverendo Willem Brana allí representa también la visita que tendremos cada uno de nosotros de esa dimensión hay un lugar donde dice debemos eso lo puede va a haber un estudio de eso también quizás en Semana Santa que Él dice vemos cómo se mueve la resurrección y hay también otras partes cómo se mueve el rapto y el hermano Willem habla en algunos mensajes que dice que no sabemos si la resurrección si la resurrección va a ser en etapas y la transformación también o si ocurre todo en un solo día eso no sabemos pero para poder ver o hay alguna mecánica ahí hay algo de lograr acceder y ver a esa dimensión para poder ver a los muertos resucitados porque dice hay una parte que dice ellos están allí y no están o están allí y el mundo no los verá y ahí esa percepción de profeta cada escogido lo va a tener porque eso y las edades también dice que ese grupo con percepción profética y eso va a llegar y esta etapa es una etapa vamos a decir rara una etapa que no estamos acostumbrados a ella y quizás pues pueden algunos discutir afemar hablar mal estar en contra porque como no es una etapa que es normal y en los cambios siempre hay dificultad para cambiar de de manera pero sigue siendo el mismo mensaje que el mensajero dispensacional trajo no hay tiempo de Moisés fue Moisés trajo su mensaje y Josué continuó con ese mensaje que él había traído para la liberación del pueblo hebreo y al entrar a la tierra prometida Josué que en este tiempo es representado al último mensajero el Espíritu Santo entrando a la tierra prometida del nuevo cuerpo el hermano Willen nunca deseó irse del lado de nosotros y esa etapa ese tiempo la guardó aunque en muchas ocasiones él le había dicho que si se tenía que ir o había dicho había dicho que allá pues tenía iba a tener trabajo y muchas cosas pero él luego entendió más adelante que él se tenía que ir Jesús allí dijo señor pasa de mi esta copa para él fue duro dejar a sus discípulos pero si no se iba iba a quedar solito aquí en la tierra y el hermano Willen hubo un día que salió hacia la puerta en el sillón de ruedas y estaba yo me dijo yo le dije mi Nazarita te quiere saludar y si traíla y entonces ahí estábamos con él y ahí lo saludamos y yo le estaba contando que fue duro verdad le dije como contándole a Sarita delante de él fue duro para él ese tiempo y ahí él empezó a llorar pero como cuando uno llora sin hacer mueca ni nada ni arrugarse ni nada y las lágrimas le bajaron por la mejilla le quedó mirando hacia vamos a decir ahí estaba esa puerta para allá esa puerta estaba mirando más bien estaba mirando hacia la puesta del sol porque ese lado era la puesta del sol y ahí le daba el sol en la tardecita era y ahí empezó a botar lágrimas y ahí yo cambié el tema seguida y Sarita me dice oye yo lo veo raro está distinto ella no lo había visto en esos días quizás fue la primera vez que lo vio luego después que que le pasó eso del hospital de junio 14 luego de eso pues la primera vez que lo vio luego de de la recuperación y todo vamos a decir que fue por ahí por por septiembre octubre de ese año y ella lo vio me dijo y lo vi distinto y algo que me llamó la atención fue cuando él me decía que tenía el título y él lo decía con esa seguridad y uno puede decir pero ven acá pero él no estaba predicando y diciendo que que lo que está dando en el mensaje es el título el contenido del título y uno puede decir hay una contradicción ahí no, no hay ninguna contradicción es como cuando decía el silencio en el cielo mientras ocurre en la tierra está ocurriendo todo el llamado lo ha escogido y en muchas ocasiones usted lo puede encontrar pero en el 2009 usted encuentra allí que dice en la media hora todavía no ha comenzado búscalo que lo que está en el tomo hombre yo lo tengo por aquí y discúlpenme si les tomo más tiempo a ustedes que que era solo un saludito cuando dice deja ver si en este está porque él dice allí algo muy importante no sé si es aquí déjame ver si es aquí yo pensé que era en este no porque este es el 2014 no en este no es pensé que lo tenía acá creo que es el tomo el 4 de la carpa si ustedes lo tienen por ahí el 4 o el 2 posiblemente donde él habla de que la media hora de silencio no ha comenzado y allí el hermano William si en este no es si lo tienen allí pues lo pueden leer fue predicado creo que fue en Chile ese mensaje donde él dice que todavía la misericordia todavía la media hora de silencio no había comenzado recuerden que el séptimo sello cuando se abre en el cielo página 80 de del libro de los sellos si ustedes buscan en la página 80 del libro de los sellos él dice allí él dice Juan estaba llorando que iba a suceder ahora el anciano dijo Juan no llore hay algo ahí con Juan porque recuerden que Juan representa al mensajero de la edad de la piedra angular último mensajero y también representa la iglesia y en los libros de los sellos de él en el mensaje la brecha y Dios en simplicidad la brecha más en la brecha en todas las partes donde el hermano Abraham habla de Juan llorando o Juan estaba llorando el hermano William al lado ponía Juan llorando y mucho lloró y lloró y lloró y lloró Juan y eso me recordó todas las veces que el hermano William estaba llorando acá yo pensando eso como aún eso lo tipificó él allí porque el mensajero llorando era porque si él no iba allá y tomaba ese título y esto pues estoy hablándolo algo que vamos a decir entre nosotros porque es algo que no no lo tenemos escrito así que van a tener que creerme por mis palabras en cuanto a que en la forma que yo por lo que otras cosas que me había hablado si él llorando no había nadie digno ve que Juan lloraba allí mucho pero ese león de la tribu de Judá al aparecerse allí fíjense que usted aquí en el 80 dice Juan estaba llorando que iba a suceder ahora el anciano dijo Juan no llore porque aquí viene el león él es el que prevaleció pero cuando pero cuando Juan miró él vio el cordero ensangrentado que había sido inmolado cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa y entonces está lleno de sangre aquí venía este cordero inmolado y para qué se presentó para hacer sus reclamos sobre la redención amén oh hermano no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato aquí venía un cordero todavía sangrando allí estaba Juan y todos los patriarcas pero no había ninguno que podía hacer la obra entonces salió el cordero y sus días de intercesión había cesado los días de mediación entonces es cuando este ángel aparecerá ahí fíjense espera hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá el tiempo no será más entonces entra a la media hora de silencio y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello Dios mediante pero si se fija que en el cielo entonces cuando eso ocurre cuando ese séptimo sello es abierto en el cielo allí mira lo que dice en la página 465 a mitad del párrafo a mitad de la página más o menos para no leer tanto acá dice los 24 ancianos va a tener que leerlo todo ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora ahora es tremendo que es no hubo nada que se moviera por ese tiempo una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo pero estando en suspenso entre la vida y la muerte puede ser como un milenio esto fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello ni ninguno de los demás tampoco Juan no podía escribir nada no a él le fue prohibido escribir acerca de esto solamente dijo que había este silencio los 24 ancianos ante el trono tocando sus arpas ellos cesaron de tocar los ángeles cesaron de cantar piense en los querubines y en los serafines que vio Isaías allá en el templo con sus tres pares de alas tenían dos alas sobre la cara tenían dos sobre la cara dos sobre los pies y con dos volaban día y noche estaban ante Dios diciendo santo 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 es Dios todopoderoso y cuando entraba al templo vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles y ahora estos serafines santos se callaron los ángeles cesaron de cantar no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar no había nada había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora todas las huestas celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención piénselo pero si está abierto porque el cordero lo abrió lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor rebelencial no sabían pero de repente allí estaba vieron y ellos cesaron de hacer todo porque que es lo que dice ahí no sabían pero de repente allí estaba y en el libro de los sellos de él le dice allí estaba era el séptimo sello y que es el séptimo sello la venida del señor y cuál es la venida del señor ese ángel que era diferente a los demás el cual estuvo en medio nuestro y trajo el mensaje trajo todo y fue entonces que fue cuando él se fue y apareció allí en el cielo y muy posiblemente y esto lo digo acá yo cuando él subió él allí ya entró allí porque recuerden que cuando él estuvo ese 14 ese 13 de junio el mismo Luis Jorge el doctor le dijo yo te quiero preguntar donde tú estabas le dijo él porque tú no estabas ahí o sea él ya estaba ya no estaba vamos a decir ya estaba muerto no estaba ahí y el mejor regalo él me dijo el mejor regalo que Dios me dio para volver acá fue la vida el día de mi cumpleaños me dice y cuando él estuvo en esos días meses y ese año dos años que estuvo con nosotros un año y pico él ya estaba adoptado y ahí se cumplió que estando en un cuerpo de carne era el segundo hombre que estando en su cuerpo de carne en esta tierra fue adoptado lo que no pudo o que no llegó Adán para esa adopción si lo llegó a recibir Jesús primera venida y lo recibió en su segunda venida estando en su cuerpo de carne y por eso muchas de las cosas que él vamos a decir cumplió pero cumplió en una etapa que estaba siendo el séptimo sello luego de regresar vamos a decir de la de la sexta dimensión del trono del padre ahí luego él cumplió un sinnúmero de cosas estando allá para luego cuando regresara acá a esta dimensión ya entonces cumplir otras otras cosas que tenía que cumplir pero estando en su cuerpo de carne en varias ocasiones él había dicho que iba a ser la segunda ocasión en que un cuerpo iba a ser la segunda ocasión en que un cuerpo estando en estos cuerpos terrenales iba a ser adoptado luego vemos que para la transformación de nuestros cuerpos también va a ocurrir lo mismo va a haber un tiempito antes que ya nosotros vamos a tener esas dos conciencias juntas para poder acceder a esa dimensión y ya seríamos dioses vamos a decir profetas como les dijo ahorita la escritura porque Dios todo lo reflejó en los profetas allá en Elías Elías cuando fue raptado ahí está reflejado en un cuerpo sin ver muerte el rapto y a los muertos en Cristo lo vemos en Moisés porque fíjense que Moisés aunque murió después no encontraron donde donde los enterraron y apareció en el monte de la transfiguración y también cuando el ángel del Señor Jesucristo ahí velado y revelado en su ángel mensajero cumple esa esa escritura de Apocalipsis 11 ahí vemos también por un lado el ministerio de Elías representado los que van a ser raptados y representado en Moisés los que van a resucitar cuando él me mostró allí ciertas cosas en la en el hospital al final me dijo mira ven y esto yo no se lo he mostrado a nadie y ahí eso creo que es la primera vez que yo le hablo esto así algo allí que me mostró ahí yo más supe que ese hombre cuando regresó vino adoptado y vino en un cuerpo de carne pero sin pecado y ahí no voy a decir mucho para que no vayan a a decir otra cosa que no que no he dicho yo pero eso déjalo pero él ahí está vamos a decir en esa manera que regresó con sus dificultades y todo y Dios probó allí en ese cuerpo una plenitud una adopción en donde ese título de propiedad vino a un mortal aunque él en la primera venida decía nadie me quita la vida yo la pongo por mí mismo y allí él podía decir lo mismo por eso es que hay unas anotaciones que más adelante yo las voy a ir mostrando porque hasta esa fecha del 30 de marzo del 2019 él allí le escribió sacó cuenta y él sabía ya que se iba por esa fecha por ahí del octubre noviembre diciembre todo ese tiempo que él eliminó los bautismos y todo y todo eso ya él ahí sabía cuando se iba por eso cuando él vino y se despidió o cuando digo vino es que nos llamó y fue a despedirse ahí él nos dijo que se tenía que ir por el mes de febrero pero ya él desde antes sabía que tenía que irse él dejó todo lo que el pueblo necesita este es el mensaje está en la palabra pero hay cosas que Dios tiene que hacer y las hace por medio de carne humana no puede Dios obrar y uno esperar que una un libro un mensaje vamos a decir salte brinque de ahí y haga las cosas o el libro haciendo las cosas esa palabra tiene que tener una boca tiene que tener instrumentos para producir eso que va a producir por ejemplo no podemos ir a una iglesia y sentarnos y ya tiene que vamos a decir tiene que tiene que haber una dirección de un ministro y el devocional se hace y el ministro pasa presenta el mensaje y el mensaje se da se pone se coloca es lo que todo ministro debe hacer colocar el mensaje la palabra para que esa palabra es la que hace el fruto para lo cual ha sido enviada pero eh Dios cumple cada promesa por la palabra hablada que siempre sale por boca de seres humanos eh y es la misma palabra solamente que tiene que ser hablada porque no hay otro mensaje no hay otro mensajero es la palabra que ha traído Dios por medio del profeta entonces si uno tiene las instrucciones estoy hablando de lo general uno tiene las instrucciones y uno tiene lo que es el así dice el señor porque es la palabra el mensaje y uno tiene la responsabilidad no se puede quedar callado es Moisés mientras estaba eso en el pensamiento de Moisés pues no no ocurría lo que los las plagas en ese tiempo por ejemplo hay un mensaje que estaba ojeando yo que era del hermano William que tenía todito marcado en Dios ocultándose en simplicidad Dios ocultándose en simplicidad que fue predicado el 12 de abril del 63 hay una parte donde el hermano Abraham habla y dice ahora si el poder de los toros y machos cabríos podía infundir un poder en Moisés para salir por la comisión de Dios y levantar la bar y decir que vengan moscas las moscas él tenía la palabra de Dios y la habló y al hacerlo cambió de ser pensamiento de Dios una palabra es un pensamiento expresado entonces cuando Dios lo pensó y lo colocó en la mente de Moisés y él lo habló allí se convirtió en palabra y Moisés se dio la vuelta y se fue y quizás no había ni una mosca en todo el país quizás una hora después había por allí una sola mosca verde volando pero dentro de media hora había mosca a 5 kilogramos por cada metro cuadrado que fue la palabra creadora de Dios que fue hablada por labios por los labios de un hombre mortal y el hermano William escribe al ladito pensamiento de Dios en la mente de Moisés el cual él habló y la palabra creadora hablada escribe ahí al otro ladito pone la mente en la mente de Moisés y uno no puede quedarse estancado y más cuando Dios le da una comisión a una persona porque entonces uno puede decir no el mensajero es el que yo ya lo que escucho es esto y ya no recibo más nada eso está muy bien porque solamente hay un mensajero y solamente hay un mensaje pero hay una dirección y esa dirección es el Espíritu Santo el cual la da y no podemos ser ignorantes en eso tenemos que ser personas maduras para entender y comprender eso porque si no nos va a pasar por alto y no podemos permitir eso hay una parte pueden anotarla allí en el libro de la de los extractos de la visión de la carpa el volumen 3 que es el que tengo aquí yo pensé que me había traído los demás pero eso no lo puede leer allí donde él habla de la media hora en la página 68 y 69 del mensaje del pueblo forzándose para culminar la obra que se le ha sido encomendada en cada tiempo predicado el 31 de agosto del 2014 aquí en Calle dice vamos a seguir vamos a leerlo todo dice no será una obra hecha por nosotros mismos sino una obra del Señor Jesucristo a través de seres humanos a través de creyentes en Cristo obra que ha sido prometida para este tiempo final tanto cosas espirituales como cosas físicas también como cosas físicas como el cumplimiento de la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Brannan un templo para Dios para Dios por medio de Jesucristo manifestarse en Espíritu Santo y llevar a cabo las obras que él mostró que él le mostró al reverendo William Brannan en visión él trató de hacer la realidad de esa visión y aunque trató no lo logró porque no le tocaba a él hacer esa obra esa labor no era para su tiempo es para este tiempo final en esa obra o proyecto divino el reverendo William Brannan vio que la columna de fuego se movió y entró a un cuartito pequeño de madera que estaba allí pero ya había entrado a esa gran carpa catedral o sea la columna de fuego y de ahí se movió a ese cuartito pequeño cuando Moisés dedicó el templo de Dios entró al templo y se movió y se colocó dentro del lugar santísimo la columna de fuego y cuando Salomón dedicó el templo entró al templo ¿quién? la columna de fuego y pasó al lugar santísimo y allí habitó la presencia de Dios y es eso bien tremendo vuelvo y les repito ahí esa parte dice que él vio la columna de fuego que se movió y entró al cuartito pequeño de madera que estaba allí pero ya había entrado a esa gran carpa catedral y de allí se movió al cuartito pequeño y en la página 69 donde dice otro párrafo dice este tiempo final es el tiempo para que se cumplan esas promesas y también está dicho que vendrá la presencia de Dios a una gran carpa catedral y estando en esa gran carpa catedral se moverá a un cuartito pequeño y vuelve y lo dice esa columna de fuego está ahí ¿vieron? fíjense eso lo leí yo o sea lo estoy diciendo yo esa columna de fuego está en medio de su iglesia está orando luego se va a mover a ese cuartito pequeño y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado porque la columna de fuego el pilar de fuego Dios está obrando en medio de su iglesia y hay una parte en el libro que dice que el Espíritu Santo hablará tan claro como lo fue en los días de Arnanías y Zafira y para el Espíritu Santo hablar necesita boca de acuerdo al hermano de rebelde Toribia de Perú usted no puede ver al Espíritu Santo con boca hablando necesita seres humanos él dijo hermano Toribio dijo me voy a buscar a lo mejor a muchos enemigos pero son personas realistas y son personas que conocen o o ven la realidad de las cosas como Dios las cumple en cada tiempo no somos fanáticos aquí no estamos tratando de ser más grande que alguien ni menos hacer una competencia porque rápido empiezan a decir no esta es que quiere ser más grande tiene más revelación que el otro que el otro no no es eso aquí no hay que tratar de convencer a un escogido de que hay un mensajero y hay que un solo mensaje ya el escogido sabe eso lo que hay es que enfocar en cómo Dios va a cumplir ese momento antes que llegue la resurrección estar buscando y estar pendiente a cómo Dios va a estar obrando para que eso sea una realidad de la noche a la mañana no va a ocurrir no va a cumplirse todo de un día para otro ya entró el último escogido y resucita y transformación y rato y ya vámonos eso no es así eso tiene un proceso y puede entrar el último si es que no ha entrado ya porque recuerden que el hermano William un mensaje habló y dijo que cuando fue adoptado Cristo allí en el monte de la transfiguración él dice ya allí posiblemente estaban ya recogidos los que iban a ser o que iban a recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés y cuando fue en la cruz ya estaban todos o lo dijo creo que de la otra manera cuando él fue a la cruz creo que fue así cuando fue el día de la crucifixión y allí estaban todos y él dice se va entonces para atrás y en pudo o ya estaban cuando estaba adoptado en el monte de la transfiguración ese fue ahí tres años y medio para atrás y eso lo debemos de no pasar por alto porque si en la adopción del mensajero ya estaban los recogidos dentro hay un entrelace allí del mensaje de gracia con el mensaje de lleno de la dispensación del reino por eso en ese tiempo que Dios le permitió estar porque él pidió más tiempo él ahí hizo el entrelace porque él siguió con los bautismos fíjense luego después más adelantito él los dejó suspendió eso ¿ves? con el mensajero ahí hubo ese cambio él ha adoptado lo mismo como Jesús pero todo eso lo vamos a entender no queremos ahora poner a decir ¿ves? dice uno a explicar como esto no lo estamos platicando como dos buenos hermanos compañeros tanto del ministerio como compañeros del cuerpo místico y es bonito uno cuando puede platicar con personas entendidas que porle que alguno no tenga el mismo pensamiento de uno pero lo que hace es orar entonces y hoy me cuesto y oro yo por lo que he hablado señor si está mal ayúdame y si está bien ayúdame también ¿ves? porque el deseo de nosotros es agradarle al señor y es estar preparados para recibir las promesas aquí no hay nada de competencia aquí no hay nada de tirarle algún ministro algún hermano mucho menos al hermano miguel el cual respetamos y amamos respetamos su ministerio y dios lo ha usado y lo está usando y lo usará por el cual oramos por él y siempre deseamos que dios lo mantenga hasta la transformación todas estas cosas que practicamos es para edificación nadie está inculcando aquí ninguna revelación propia algún comentario que uno hace pues lo hace con humildad y con reverencia del señor algunas cositas que he dicho quizás pues de mí mismo pero como yo vi las cosas y dios me perdone si no es así y si no es así pues más adelante dios me corregirá por la palabra lo que si es que todo lo que está ocurriendo de un tiempo para acá es algo tan sencillo pero a la misma vez tan grande como dios nos ha ido bendiciendo y algunos dicen que eso que está haciendo allí eso no tiene importancia de son anotaciones personales de él del profeta eso no eso tiene que ser hablado en público eso tiene que ser hablado del púlpito pues miren que voy y les dijo ahorita los dije le quitó los bautismos y no lo predicó desde el púlpito y por qué le creyeron ahí sí ahí sí le creyeron y por qué no creen ahora lo que se está hablando a la gente no hay quien le entienda primero me dicen esos días que él se fue yo les había hablado que tenía cosas oye pero que este ven bien cerrado no dice nada que egoísta bueno nos dijeron muchas cosas barbaridades bueno entonces cuando les hablo y le digo cosas entonces utilizan lo que yo no les habla para atacar los seres humanos es así y yo le doy gracias a dios que me ha permitido aunque me duele muchas veces y gracias a dios por muchas de las personas que cuando les hablo me dicen sigue para adelante que hay un pueblo que no está mirando nada de eso y necesita eso todas esas cositas ayudan a uno porque uno es humano y aunque uno tenga esa señal que me mostró allí en el hospital aunque uno tenga todo eso uno como humano pues a veces le da pues tristeza pero cada vez dios me fortalece más y más cada vez siento y veo como dios está vindicando toda la obra no tan solo en puerto rico sino en todos los lugares vemos al hermano miguel como dios también lo va ayudando en todo y como va confirmando a los hermanos en la fe de este glorioso mensaje y los está colocando en una misma línea de que hay un solo mensaje y un solo mensajero y eso está muy bien porque dentro hay muchos que están jalando para un lado y para otro y ese trabajo esa labor que él hace de confirmar e incluso todo lo que está haciendo de que muchas iglesias también están siendo abiertas eso está muy bien ver cada uno en la labor que dios le ha correspondido y le ha dado pero uno debe de respetar así como uno respeta la labor de los demás que respetan la labor de uno así como uno quiere que le respeten la labor de uno también uno respeta la labor de los demás y si no está de acuerdo pues mejor orar al señor para que dios nos ayude a todos nosotros queremos una sola meta nosotros deseamos una sola meta no queremos estar jalando por un lado y para el otro sino que todos queremos llegar me acordé ahora a ver si lo encuentro aquí rapidito donde habla de a ver si lo si lo buscan ahí primero ustedes a lo mejor lo encuentran más rápido donde dice que lo que queremos es hacer el gol en el librecita creo que está a ver si yo lo encuentro aquí la computadora que no tengo el libro de de citas mío acá el que está marcado rapidito así si lo encuentro hacer la pelota la 652 a lo mejor ya algunos de ahí ustedes la consiguieron y él dice dice usted tiene que quedarse en la página 76 del libro de citas párrafo 652 dice usted tiene que quedarse en su llamamiento al cual Dios lo llamó ahora entre tanto que él permaneció rey él era una bendición para la gente siendo rey pero cuando él pensó que era un ministro entonces él pensó que porque Dios lo había bendecido él podía hacer lo que él quisiera lo que él quisiera hacer él era una bendición para la gente como rey pero no una bendición está refiriéndose a Saúl él fue una bendición sobre ellos al tratar de tomar el lugar del ministro y nosotros tenemos mucho de eso cada quien quiere llevar la pelota cuando usted está jugando un juego de pelota haciendo una temporada de fútbol la cosa que queremos hacer no es que cada quien trate de quitarle la pelota al hombre que la tiene es tratar de guardar a ese hombre protegerlo dejarlo que pase estamos tratando de lograr una meta lo que hay que hacer es proteger este mensaje de la manera que está yendo quedarse allí con él y golpear toda cosa lejos de él si vamos alguna vez a cruzar la línea de la meta haga todo lo que pueda por el reino pero nunca inyecte sus propias ideas solo diga lo que el mensaje dice y siga adelante entonces quizá usted tendría alguna influencia pero no trate de predicar ahora hasta que Dios usted sabe lo llame solo quédese con su testimonio porque si no usted se saldrá en la categoría errónea entonces usted echará todo a perder eso es si no agrada a Dios en ello lo que estamos buscando es hacer el gol lo que estamos buscando es llegar a la meta de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas para obtener así nuestra transformación hay muchas cosas que he estado dando vueltas aquí para hablarle quizá no era lo que yo le iba a decir porque no tengo tampoco todo de los apuntes de él porque todo lo que yo leo son apuntes de él pero hay algo allí con esa partecita ahí después busquen cuando Josué iba a pasar o iba a tomar la toma de Jericó hay una parte allí que estuve leyendo y viendo unos apuntes del hermano William cuando él dieron las siete vueltas porque hubo un día que dieron siete vueltas corridas el primer día dieron una vuelta y regresaron el segundo día dieron una vuelta y regresaron y así sucesivamente hasta el sexto día pero el día número siete dieron siete vueltas consecutivas sobre las afueras de Jericó y él pone un dibujito allí de una pirámide y pone siete escalones o sea que nuestra edad recuerden son siete truenos consecutivos y es una edad que corre las siete edades corriditas en este tiempo nosotros ya estamos en la última y la última él le dijo al pueblo que no dijeran nada que se quedarán ya que estamos aquí vamos a leerlo para ya después conseguimos más información de eso vamos a ver dónde fue esto fue en el capítulo seis de Josué dice en el verso diez dice y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad entonces gritaréis y el hermano William pone allí a media hora de silencio y eso luego escribe él y pone el libro de cita página 118 párrafo 1050 y dice este fue un sueño del hijo Billy Paul párrafo 1050 dice mi hijo Billy Paul habla dormido pero él no sueña muy a menudo él tuvo uno la otra noche que lo estremeció dijo que soñó que estaba en una iglesia y ellos yo no había llegado todavía dijo que cuando entré estaba saliendo fuego de los ojos y yo dije el tiempo ha llegado se terminó me recuerda cuando el hermano William me decía ya no le queda tiempo al diablo y sigue diciendo y esto y todos comenzaron a gritar no puedo mis hijos y aún mi esposa dijo no logro que Sara pida la bendición en la mesa y así por el estilo Billy Paul dijo tengo que ir por Lois y el bebé esa es la esposa de Billy es la esposa de Billy y yo dije Lois no puede venir ahora el bebé es muy pequeño para saber Billy la hora está aquí tenemos que irnos es el hermano Brennan hablando yo dije es medianoche ahora antes del amanecer Jesús estará aquí si no es así entonces yo soy un falso testigo de Cristo y alguien habló y dijo ningún hombre sabe el minuto o la hora yo no dije minuto o hora yo dije algún momento entre ahora y el amanecer yo dije vámonos Billy y yo dije pero estamos en el tiempo vámonos y nos subimos al carro y arrancamos y comenzamos a subir la montaña y cuando lo hice parecía que la luz estaba apareciendo en los cielos pero estaba oscuro sobre la tierra hay unos escritos de él que tengo cuando cayó el juicio allá en Sodoma y Gomorra eso pues también lo voy a leer en algún momento de los estudios bíblicos porque eso es lo que yo les decía eso no están en los mensajes entonces no podemos echar tierra o no podemos tomar a la liviana eso que él escribe al ladito diciendo no es que yo tengo que escuchar lo del mensaje ya todo está ahí el mensaje está dado ya nadie me va a traer nada yo estoy consciente que el mensaje ya está dado claro y él mandó a repasar el mensaje pero no se recuerdan y no se ponen a meditar que la tercera etapa no la teníamos vamos a decir explicada de cómo iba a ser y se está cumpliendo ciertas cosas que no están escritas no están habladas y muchas veces la gente no entiende eso no podemos quedarnos ya parados ahí ya no quiero escuchar más nada tenemos que ser cuidadosos y reverentes y con nuestros ojos abiertos y vamos a dejar que todo ocurra vamos a esperar más palabras o más cosas que el hermano William haya escrito eso no nos quita al contrario ves si no lo necesita cómo hacerlo algún día lo vamos a necesitar unos mensajes le habla de eso también después de esto yo voy a leer algo allí que no estaba o no no lo he visto en los mensajes lo que yo voy a leer luego en otros estudios dice pero estaba oscuro sobre la tierra él dijo que yo me estacioné en la orilla de la carretera y levanté mis manos de esta manera todavía estaba saliendo fuego de los ojos y él dijo que yo dije señor he hecho esto por orden tuya yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera de esta forma yo he hecho estas cosas de acuerdo a lo que tú me dijiste y yo señalé hacia una gran montaña de granito y una luz no con manos cortó una piedra de la montaña pesando cientos de toneladas y aquí venía cuéllese que la piedra es la segunda venida yo dije vuelvan sus rostros no miren todo habrá terminado en unos cuantos minutos dijo que entonces se hizo un gran y santo silencio en todas partes mientras esta piedra venía hacia el lugar y ahí hay unas partes que él escribe algo dice puede ser más tarde de lo que pensamos allí eso es exactamente escritural ven ustedes la piedra no con manos cortadas de la montaña y si y así y así uno de estos días será de esa forma en que ustedes gritarán por algo fue un sueño enviado a él por el señor o sea Billy Paul vieron ahí y porque acá en los Josué si brincan yo les leí Josué 6 10 Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día hasta el día que yo diga gritad entonces gritaréis y en el verso 15 dice al séptimo al séptimo día se levantaron al depuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad ¿ves? fue por dirección de Josué que le dijo al pueblo que hicieran eso y ahí podemos ver que eso que estaba haciendo Josué allí fue algo enviado por Dios dado por Dios ellos no tenían ese conocimiento ¿ves? ese conocimiento lo obtuvieron en el momento en que estaban realizando o se iba a hacer un evento era la toma de Jericó ¿ves? para cada cosa Dios tiene la manera la forma y se la va dando el pueblo a medida que va necesitando eso para que produzca aquello para lo cual él va a obrar en medio de su pueblo y así está pasando y ocurriendo en este tiempo allí dice que hubo un santo silencio y el hermano William allí en ese escrito pone el silencio de media hora y después pone más abajito los muros de Jericó cayeron él pone gritar o gritó y los muros cayeron ¿ves? hubo algo cuando el hermano Abraham dice y es uno de estos días en que ustedes gritarán por algo ahí puede uno hablar y tengo que después les digo pero una de las partes el pueblo se desesperó el pueblo estaba en desesperación por algo que necesitaba nosotros en este tiempo estamos ya por recibir el nuevo cuerpo los vientos de la gran tribulación están soplando aunque los ángeles están aguantándolo porque una vez yo le dije a Manuel William mira que hay una supuesta guerra que va a haber en ese tiempo en esos años por ahí 2018 creo que fue 2017 finales y él me dijo no te preocupes hay cuatro ángeles aguantando para que no soplace viento o sea la guerra porque todavía hay 144.000 que tienen que ser sellados o sea que ya estamos sintiendo esos aires en cuanto a que rumores aquí rumores allá de guerra esto de Rusia ahora por acá por un lado con Ucrania y todo eso pero todo eso es una antesala porque todo tiene que comenzar de alguna manera para que estalle ya definitivo esa guerra que no nos va a caer a nosotros porque la bomba atómica caerá ya en la gran tribulación ya nosotros no vamos a estar aquí pero ese tiempo de esos gritos tanto para Tomás Jericó como también son todos esos eventos son para enseñanza de nosotros de que por ejemplo cuando iban a pasar el Jordán ya Josué allí los mandó a santificar por algo que iban a recibir iban a obtener que era la tierra prometida al pasar el Jordán había que santificarse para el mar Oranan recibir esa visita de los ángeles tuvo que consagrarse lo que le leí allí ahorita para la visita de la sexta dimensión de los muertos resucitados hay que consagrarse hay ciertos requisitos que tenemos que tener para esas obras que dio y esas profecías que dio para cumplir esas promesas en medio del pueblo de Dios en medio de cada uno de nosotros pero si no ocurre estando nosotros así normal entonces Dios manda una apertura no hubiera falta una apertura Manobrana lo habló y Manobrana también pero por causa de nosotros que no entramos en desesperación entonces tengo que enviar una apertura léanse cuando puedan también que es muy importante el mensaje de la señal ese mismo día predicó desesperación siempre me decía ven y escúchate esos mensajes y también en la fiesta de las trompetas y todo eso porque ahí tenemos una base como cuando él mandó hacer el libro de esos temas de que se sacaron de los diferentes temas de la de la segunda venida la visión de la carpa el séptimo sello todos esos temas que él mandó a que lo tuviéramos que lo tuviera el hermano Miguel que lo tuviera los ministros que todos los tuviéramos porque ahí eso nos sirve para ver más claramente cómo Dios iba a cumplir todo en este tiempo y todos esos mensajes pues son buenos repasarlos para no estoy diciendo que porque rápido ponen a decir cómo se va a poner pero es ya decirnos que nos vayamos al mensaje de la sentimidad no ese es el fundamento la plataforma de el cumplimiento de la segunda venida del señor en William Soto Santiago con el mensaje de piedra angular todo eso ya nosotros lo conocemos pero él nos mandó a repasar también esos mensajes para que así cuando se esté cumpliendo sepamos cómo Dios lo iba a cumplir eso es todo no estamos aquí yéndonos para atrás al contrario incluso cuando el hermano William estuvo en la casa él lo que ponía en el la televisor era los audios del hermano Brana todo el tiempo él se pasó escuchando los audios del hermano Brana yo esto no lo había comentado porque él escuchó los sellos otra vez los mensajes desde el 63 en adelante principalmente fíjate las trompetas todo eso él escuchando y él anotando anotando ve no podemos tampoco menospreciar ese mensaje el mensajero estando acá cuando regresó repasaba ese mensaje pues pero recuerden que es a la luz de ahora con el mensaje de que nos ha traído el ángel del señor jesucristo no se vayan a confundir no vayan a decir que vayan ahora Benji mandó a leer a escuchar los mensajes de hermano Brana no le estoy hablando eso de su parte eso fue allá privado él escuchaba porque era de donde él estudiaba en todo su ministerio estudiaba de ahí porque esa era la base de este mensaje pero nos mandó nos recomendó que estudiaran esos mensajes porque eso nos ayuda bastante para ver y entender todo lo que Dios va a cumplir en este tiempo con esto no quiero vuelvo y les digo es que yo usted dice oye pero Benji otra vez repite eso porque lo dijo y siempre dicen que Benji esto Benji lo otro y como que sacan a uno de de la línea donde uno o del sentido que uno está hablándole las cosas que uno lo hace con amor no está tratando de jalar a nadie para ninguna edad estamos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino eso estamos claros mensajero dispensacional y todo eso pero uno da estos consejos y esto se trata de la gente decir que uno está con que no cree que se cumplió acá bueno ya ustedes saben todos los comentarios que hay pero si uno se va a poner a arrochar acá dice arrocharse uno por lo que la gente habla entonces los que verdaderamente entienden y comprenden entonces pagan como voy a decir pagan justo por pecadores y uno no debe de pensar así entonces no hablo nada no entonces lo hago consciente de que va siempre alguno a hablar porque eso siempre es así pero yo lo hago con toda humildad con toda sinceridad de corazón y les hablo hasta donde puedo porque muchas veces yo he querido ahora mismo creo que me pasado de tiempo no sé ni cuánto tiempo déjame ver cuánto tiempo llevo ya grabándole este saludo mire para allá una hora y media no sabía que iba a hablarle tanto quizá aquí quiero decirle tantas cosas que mejor me las guardo por ahora y ya en algún otro momento seguimos platicando de todo lo que Dios nos ha dejado he tratado de decirlo lo más sincero posible con ustedes en estos momentos pero hay cosas que mejor me las guardo y que cuando se van cumpliendo pues van viendo y lo que sí les digo es que tengan cuidado aunque ustedes son un grupo muy entendido tengan cuidado y si no entiendan pues no hablen porque es el Espíritu Santo el que está obrando en su pueblo en medio de nosotros en usted en mí y ofender al Espíritu Santo pues no es bueno eso pues trae muchos problemas a la iglesia al pastor a todo lo que queremos es mantenernos unidos y lo que deseamos es estar en la misma línea de pensamiento y bueno yo creo que en alguna otra ocasión hablaremos discúlpenme verdaderamente todo este tiempo que les he tomado pero me siento como hablándole en familia a lo mejor se me fue todo el tiempo y no he dicho nada pero las poquitas palabras que les he hablado después pues podemos hablar más nos faltaría tiempo para hablarle de todo lo que Dios nos ha dejado nos ha dado y yo le doy gracias a Dios por nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago profeta mensajero dispensacional y el cumplimiento de la segunda venida en medio de nosotros cumplida revelada siendo tanto en cuerpo espíritu y alma y traernos este mensaje tan glorioso de edad de piedra angular y adelante adelante porque esa palabra él la usó muchas veces porque adelante porque un hijo de Dios no puede mirar atrás sigamos adelante sigamos el arca lo que no entendamos ahora siempre nos ha dicho él lo entenderemos más adelante que hermoso es sentarse a escuchar y callarse y orar y pedirle a Dios por que bendiga a Miguel que me bendiga a mí que bendiga a los ministros que bendiga a los hermanos si todos tuvieran ese sentir el amor divino reinaría en todos y el Espíritu Santo pudiera obrar cosas mayores cosas grandes la clave es lograr todos tener un mismo sentir un mismo pensamiento una misma unidad un mismo amor y ahí todo pero todo será perfecto en lo que llega ese momento orar a Dios para que eso se cumpla que Dios me lo bendiga que Dios me lo guarde disculpen nuevamente todo este tiempo que les tomé quizá lo pudieron haber aprovechado a lo mejor en escuchar un mensaje no lo pongan obstaculizando quizá el tiempo de escuchar un mensaje el mensaje es lo primero esto tómenlo como algo que lo estamos hablando entre familias y que mi deseo es que sea de ayuda y si hay algo que les herí o que no están de acuerdo orenle a Dios por mí pídele a Dios y que Dios me perdone y si es así pues que Dios les entiende el entendimiento a ustedes es así la manera de un hijo de Dios con otro ayudarse no tirarse ni estar hablando por las espaldas sino mira vamos a orar por Engie vamos a orar por Miguel vamos a orar por Guillermo vamos a orar por el otro por esto para que Dios le ayude esa es la manera que todos debemos hacer y congregarnos para y consagrarnos para la visita del cielo como fue la visita de esos ángeles al hermano Orana y si el hermano Orana hizo caso y se consagró y le vinieron los ángeles le puedo decir que consagrando nuestras vidas vamos a recibir esa visita y eso es una clave que ya ocurrió con uno y si ocurrió con uno puede ocurrir con usted y conmigo consagrando nuestras vidas para la visita angelical Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde a todos y Dios y Dios me lo bendiga y Dios me lo bendiga